ah otra otra vuelve vuelve manzándolo para la foto para la foto para la foto hijo de puta madre no mames que pinche hijo de la que chingada madre bueno ya voy para allá por mis manzanas ahí le va otra manzanitas salud coronita carnal coronita para que no duela para que no 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 me voy para allá juan que dices de este acontecimiento no no te vaya ya todo tranquilo y nos chingamos otra a favor de manzanas manzanas carita feliz pelot salte espérate que estoy orinando espérate me la quieres ver ajá hijo de tu puta madre estas viendo que este hombre mira jóvenes este hombre aquí como la ve es un pedo pero ya la cago que onda que onda que onda esa pincha manzanas si si ya sabes mas entero no me ves así con el chocote pinte escarabajo estamos en la selva como lo ven y es chingón 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 de locos chingón